Adelante, Fernando, por acá, adiós con el seguido. Ya, puede ser cristiano, ya, para... ...validar ahí el enlace. Mantengo cuate cuando sea el momento, puede ser. Ok, vamos ahí también, estamos a la espera. Manteremos ahí, atento. Y vuelvo por aquí. Buenas noches, esta es la estación oficial de servicios de emergencia de los misionados, Sierra de Corromeo, dependiente del Radio Club de Chile, este es el ICO3 Alfa, Alfa, y además miembro del Comité Regional de Protección Civil y el Comité de Operaciones de Emergencia. Iniciamos este ejercicio de enlace de comunicaciones en protocolo digital DMR, el cual se realiza entre las 21.45 y 22 horas. Esta noche, es el ICO3 Sierra de Corromeo, debo operar por el ICO3 Black in the November. Mi nombre es Cristian y lo admito desde Peña Flor. Tal y alfa 3 del ICO2 de Chalico 3 Sierra de Corromeo. Atento, Tal y alfa 3 del ICO2 de Chalico 3 Sierra de Corromeo. Atento, Tal y alfa 3 del ICO3 de Chalico 3 Sierra de Corromeo. Atento, Tal y alfa 3 del ICO3 de Chalico 3 Sierra de Corromeo. Atento, Tal y alfa 3 del ICO3 de Chalico 3 Sierra de Corromeo. Atento, Tal y alfa 3 del ICO3 de Chalico 3 strike, Atento, Tal y alfa 3 del ICO3 de JCO4 de Bar возdạt la pareja de la Unequilandum. Por si interesa por t�� isolado con el superficie, Atento, Tal y alfa 3 del ICO2 de Ojilandum. Atento, Tal y alfa 4 del ICO3 de Chalicos 3 controllado con el Juice3rero Mar, Atento, Tal y alfa 38 de Sor種 3 Atento, Tal y alfa 3 del ICO1 de Chalico 3 Alfa 1 s Caliguesco 2, Delta Yulita, Faparase 3, Sierra de Colombo. Sin tráfico al momento por la ciudad de Niña, no hay control. Mantengo la tarjeta del operativo. Buenas noches. Caliguesco 3, Blasquidio November, para Caliguesco 3, Joliet Romeo Alfa. Caliguesco 3, Blasquidio November, para Caliguesco 3, Joliet Romeo Mike. Continuamos con el ejercicio. Esta es la tarjeta del aeropuerto, Sierra de Colombo, en sintonía general. Al resto, Caliguesco 2, Delta Yulita Alfa, de Caliguesco 3, Sierra de Colombo. Caliguesco 3, Sierra de Colombo. Caliguesco 3, Sierra de Colombo. Caliguesco 2, Delta Yulita Alfa, escuchando los 5 de 5, control. Sin tráfico al momento por la ciudad de Niña del Mar. Al anterior control lo he escuchado ante el costado. A usted lo he escuchado sin ningún problema, Cristian. Mantengo poder, señor, hasta el final del ejercicio. Gusto saludarte, Fernando. Gracias por permanecer en el ejercicio. Con tu permiso. Caliguesco 3, Delta Oscar Caliguesco 3, Sierra de Colombo. Al resto, Caliguesco 3, por Caliguesco 3, Sierra de Colombo. Buenas noches, Cristian. Un gusto saludarte. Por acá, Caliguesco 3, por Caliguesco 3, Sierra de Colombo. Sin tráfico al minuto. Buenas noches. Conforme, gracias por personalidad del ejercicio. VF en Semana, con tu permiso. Asiento, Saliguesco 3, Oscar y Coeco. De Saliguesco 3, Sierra de Colombo. Asiento, Saliguesco 3, Oscar y Coeco. De Saliguesco 3, Sierra de Colombo. Gracias. 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 Alguiense, Charlie 3, Romeo del Tequilo De Charlie 3, Sierra Leco Romeo Buenas noches, Sierra Leco Romeo Por acá de Charlie 3, Romeo del Tequilo Escuchando el sismo de cinco Ahí haciéndome presente en el día de hoy Conforme, mismas condiciones Que tenga fuentes iguales Con su permiso ¿Alguna otra sesión que desea hacerse presente En el ejercicio de Charlie 3, Sierra Leco Romeo? Adelante, Viñabren Gracias, Mario ¿Alguna otra sesión que desea hacerse presente En el ejercicio de Charlie 3, Sierra Leco Romeo? Charly 3, Sierra Leco Romeo Para Charlie 3, Romeo del Tequilo Adelante, Charly del Tequilo Romeo Hotel Papa Para Charlie 3, Sierra Leco Romeo Hola, Buenas noches, Buenas noches Por acá, Charly del Tequilo Romeo Hotel Papa En referencia, todo bien escuchado por acá Buenas noches Gracias por hacerse presente, Raúl Espero que tenga fuentes iguales Por su permiso ¿Alguna otra sesión que desea hacerse presente En el ejercicio de Charlie 3, Sierra Leco Romeo? ¿Alguna otra sesión que desea hacerse presente? Este es el ejercicio de Sierra Leco Romeo En la última sintonía en general Le recordamos a todos que los días lunes y viernes Se realizará un ejercicio por este DG El 739-11 Lunes y viernes de 21 a 45 a 22 horas Este es el Charlie 3, Sierra Leco Romeo Servicio de emergencia Para accionados dependientes del Radio Club de Chile Agradecemos a las 10 estaciones que hicieron presentes E hicieron posible este ejercicio Transmitir a la estación oficial de servicios de emergencia Para accionados Charlie Eco 3, Sierra Leco Romeo Operada por Charlie Eco 3 Bravo, Kilo, November Mi nombre es Cristian Y transmitir es de Piña Flor Buenas noches Frecuencia libre Muy buenas noches Control También Después de Piña Saludos cordial Felicitaciones Gracias Gracias Cristian Por tomar el ejercicio del día de hoy Ahí haciendo pruebas Para los días lunes y viernes Recordando a todos los colegas Que estén por esta frecuencia 21 a 45 horas Para hacer estas pruebas de comunicación Y ver efectivamente Cómo se comporta el sistema En estas situaciones Y cómo se comportará En situaciones de emergencia Salud Para ti Fernando También que estaba ahí A la escucha La tarde De esta yulia Alfa Por acá La tarde Con tres Prómenos de Kilo Desde Mayipo Buenas noches Cristian Un abrazo Para todos los amigos De Sierra León Y en el canal Yo desplazo Y en el canal